La Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad Colombiana de Geología tuvo como objetivo conectar a todos los geólogos de Latinoamérica durante este tiempo especial de cuarentena. Queríamos compartir con todos los colegas latinoamericanos una fecha muy especial para la Asociación Geológica Argentina porque hoy estamos cumpliendo 75 años de existencia. Un 30 de junio del año 1945 en la ciudad de Buenos Aires se reunió un grupo de entusiastas de la geología como fueron el ingeniero Victorio Angelelli o Baldo Bracattini Félix González Bonorino, Horacio Harrington, Armando Leanza, Cristian Petersen y Carlos Zorni para sentar las bases en ese momento de lo que hoy es la Asociación Geológica Argentina. Así que en nombre de la comisión directiva actual queremos enviar un muy caluroso un saludo a todos los que forman parte de nuestra asociación. Queremos agradecer a los que fueron miembros de las sucesivas comisiones directivas que supieron llevar adelante a lo largo de 75 años y mantener con vida la asociación y lograr mantener en sentida esa llama de aquellos croneros fundadores de la Asociación Geológica Argentina. Es nuestro deseo que esta llama aprenda en las generaciones más jóvenes para que así podamos seguir festejando muchos aniversarios más de nuestra querida Asociación Geológica Argentina. Es una fecha muy, muy importante y especial para nosotros. Queremos agradecer también a todos nuestros delegados en las distintas provincias de la República que llevan adelante el trabajo de mantener también viva a la asociación en los distintos lugares. Y a nuestra querida Secretaria Griselda, que nos viene aguantando hace más de 20 años. Bueno, eso era lo que queríamos compartir con los colegas latinoamericanos. Y recordarles que según nuestro cronograma, el día de mañana a las 5 de la tarde nos reuniremos nuevamente para escuchar a la doctora Laura Shambiachi va a hablar sobre los mecanismos de acortamiento cortical en los Andes Centrales del Sur. Y ahora les voy a presentar a nuestro disertante del día de hoy. Es un honor tener con nosotros al doctor Juan Otamendi. Es investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El doctor Otamendi nació en la localidad de Achiras, un pueblo del suroeste de la provincia de Córdoba, al pie de las sierras Pampanas, donde realizó sus estudios primario y secundario. Estudió geología en la Universidad de Río Cuarto, donde también desarrolló su carrera profesional, dedicado a la investigación y enseñanza. En los últimos 20 años ha liderado investigaciones motivadas por dilucidar los procesos petrológicos y su independencia con el régimen tectónico, integrando lo que se observa en distintos niveles corticales y aportar al conocimiento de la evolución geológica del territorio argentino. Bueno, nos va a hablar hoy del cierre de un ciclo de Wilson en la génesis de las sierras Pampanas. Bueno, con todo gusto, entonces, les presentamos al doctor Juan Otamendi, y ahora les cedo la pantalla y el micrófono. Gracias, Gabriela. Voy a... Porque por empezar voy a compartir la pantalla para... que estemos seguros. ¿Ves la pantalla? Confírmame. Si estás viendo bien la pantalla, Gabriela. Se ve perfecto. Bueno. Bueno. Buenas tardes a toda la gente, y gracias por estar aquí, compartiendo este espacio virtual en estos tiempos. Soy un agradecido con la Asociación Geológica por invitarme a esta charla en el día de su aniversario 75. Yo estoy en Río Cuarto, en el centro de Argentina, para los que... los que... o vivan lejos de... en los extremos de Argentina o fuera, y estoy en la Universidad Nacional. Y pronto van a notar que estoy en el sur de Córdoba, porque, por ejemplo, yo no digo lluvia, sino digo lluvia. Y yo no digo burro, sino que digo burro. Así que, bueno, ya nos vamos poniendo en tono. Bueno. A mitad de los años 60... Ah, les hago un anticipo. Para homenajear a la Asociación Geológica Argentina, he preparado una charla que dura una hora. Bueno. A mitad de los años 60 del siglo XX, con el avance rápido de la tectónica de placas, se descubrió que los procesos que ocurren en límites de placas son fundamentales para entender la evolución de orógenos antiguos y activos. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, este señor Wilson, al mismo tiempo, hizo una revelación. Wilson vio que había faunas atlánticas a ambos lados del Atlántico, y faunas bentónicas pacíficas a ambos lados del Atlántico. Entonces pensó, el Atlántico se cerró, y luego se volvió a abrir, y así publicó un artículo en Nature, del cual derivó el ciclo de Wilson. El ciclo de Wilson fue nombrado unos pocos años después de ese artículo inicial. El ciclo de Wilson implica esto. Un supercontinente o un continente, por un proceso de rift, se forman dos márgenes conjugados, los dos márgenes conjugados por expansión del fondo oceánico, dispersan los continentes. Ese es el inicio del ciclo de Wilson. Acá había un margen pasivo, en un momento un margen pasivo se transforma en margen activo, y la entrada de la gente me está, no puedo seguir la pantalla, pero acá hay una, acá tenemos una dorsal centrooceánica, que es consumida por el margen destructivo, y eso crea las condiciones para que se colisionen continentes y se reinicie el ciclo. Cuando se cumplieron 50 años del ciclo de Wilson, se escribe un volumen especial por la Geological Association of London, en honor a los 50 años del ciclo de Wilson. En ese libro se publica un capítulo por Ian Diel y John Dewey. Ellos dos revisan el ciclo de Wilson, ellos hacen una revisión implícita del ciclo de Wilson. ¿Qué utilizan para revisar el ciclo de Wilson? Utilizan la transferencia de un microcontinente llamado Cuyania o Precordillera, ustedes me van a escuchar usar indistintamente los dos términos, Cuyania o Precordillera, por ahí en la velocidad no lo puedo resolver. Bueno, lo que hacen Diel y Dewey, utilizan la transferencia de este microcontinente, de Laurencia a Bonguana, para decir que el ciclo de Wilson no siempre se es microcontinente. Ellos dicen lo siguiente, miren, nosotros estamos de acuerdo. Tenía mucha razón Víctor Ramos, y sus colaboradores, a mitad de la década de los 80, cuando correlacionaron las columnas estratigráficas de los apalaches con la columna estratigráfica de la Precordillera. Ramos correlacionaron las columnas y vieron que se correspondían, pero además sabían que los trilobites bentónicos de la Precordillera se correspondían con los de los apalaches y que un par de años antes un señor llamado Bon había publicado la curva de subsidencia termotectónica que eran coincidentes. Pocos años después, Luis Benedetto toma la misma idea, pero la fortalece utilizando a los fósiles. Luis Benedetto hace un estudio biogeográfico utilizando los fósiles y la estratigrafía y correlaciona la estratigrafía de la Precordillera con los apalaches estadounidenses y canadienses. Y Luis se anima a ir un paso más adelante y a mostrar algunas evidencias de cómo se produjo esa transferencia. Luis había sido motivado por una investigación de este señor que se llama Luis de la Salda, que un par de años había planteado que había existido una colisión entre Laurencia y Gonguana y había formado un orógeno que él llamó occidental. Dewey y Diel dicen, sí, no hay problema, nosotros estamos de acuerdo, el microcontinente se transfirió desde Laurencia a Gonguana, pero la idea que los geólogos argentinos, norteamericanos y del mundo tienen como aceptada esta propuesta por Tomayati. Dos transformantes, esta se llama Alabama-Oklahoma y la otra se llama Texas, hubo un rift y el terreno se migró a través del océano de Iapetus entre dos transformantes. Ellos dicen, miren, no hay ningún problema, pero esto necesita de esto, esto necesita de lo que se llama Ridge Crest Jam. ¿Qué es un Ridge Crest Jam? Un Ridge Crest Jam es que una dorsal centrooceánica se agota, se desactiva, y al mismo tiempo que se desactiva una dorsal centrooceánica y asistida por una pluma, se activa un rift en un continente, está desactivada, y este rift va a hacer que esta microplaca colisione con él. Ellos dicen, no, 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 esto es muy difícil. Esto lo hemos visto hace pocos años, se ve en la actualidad, pero esto es muy difícil. Nosotros tenemos una explicación más sencilla. Lo que ocurrió es que la Aurencia era el margen conjugado de Antártida y del sur de Sudamérica o de Kalahari. La Aurencia se riftió de este margen conjugado, hizo un giro horario alrededor de Gonguana, acá tenía un promontorio que se llama el Promontorio de Texas, el promontorio le pegó a Gonguana, esto siguió su camino para colisionar acá y dejó el microterreno. E implícitamente están diciendo el ciclo de Wilson no siempre se cumple, cosa errónea en este caso. No digo que sea siempre, pero en este caso es errónea. ¿Por qué? Porque el ciclo de Wilson efectivamente se cumplió cuando se transfirió el terreno de Cuyania desde Laurencia a Gonguana. En el Cámbrico, Laurencia, acá había, y no lo puedo ver porque hay un cartel negro, pero acá había un rift en el centro de Iapetus, este rift, a medida que se consumía la corteza oceánica, en el margen destructivo fue subductado el rift al mismo tiempo que se abría un rift en Laurencia, en un lugar que se llama Huachita, en Beimen, cuando se abría este rift y se subductaba la dorsal, Cuyania fue transferido, fue consumida la corteza continental, Cuyania fue transferido y terminó colisionando. Y entonces, los argumentos que muestran nuestra hipótesis son el objeto de esta charla. Lo primero que tengo que aclarar es que la hipótesis que nosotros sostenemos y la que sostiene esta charla es válida hasta esta línea verde. Al norte, no puedo, deberíamos elaborarlo. Nuestra, mi hipótesis, la que voy a fundamentar ahora es válida al sur de esta charla, de esta línea verde. Bueno, la localidad tipo para analizar las primeras evidencias que es la subducción de la dorsal está acá en la Sierra de Córdoba y un poquito en la Sierra de San Luis. La Sierra de Córdoba tiene esta geología de primer orden. Por un lado, tiene un batolito plutónico, un batolito plutónico que está al oriente, sobre todo en la Sierra Norte, y tiene un macizo migmático o un macizo metasedimentario que es un prisma de acreción. Esto es un prisma o fue un prisma de acreción. Esto rojo no tiene nada que ver con la historia que vamos a hacer, son granitos de gónicos carboníferos y es parte de, a lo mejor al final hablamos. Muy bien, por primera vez se planteó, en 1998, se planteó por primera vez la hipótesis de la subducción de la dorsal. La hipótesis de la subducción de la dorsal se planteó en un congreso latinoamericano de geología en Buenos Aires y fue planteada por un grupo liderado por Gromen y CIRS. Ellos dicen, miren, hay una cuestión de primer orden acá, pero el trabajo que estoy usando es el que mejor elabora el tema, que es de Schwarz y otros, de Schwarz, Gromen, y Miró en 2008 en Journal of Geology. Ellos dicen, miren, acá tenemos un arco magmático, aquí tenemos un arco magmático que expone un cinturón plutónico volcánico, en el mismo momento en que se desactiva el arco magmático, el prisma de acreción entra en una etapa de metamorfismo alto e intenso. Esto es, ellos muestran las edades, cuando termina el magmatismo de zona de subducción, cuando hay acreción y un poco de metamorfismo en el prisma, el ingreso de la dorsal, de la dorsal abajo del prisma y el pico metamórfico y el magmatismo anatéctico. Ese esquema es imposible en un esquema, esa evolución es imposible en un esquema colisional, porque entre el fin de la subducción y el crecimiento de un orógeno colisional deben pasar unos 20 millones de años, cosa que es cierta. Bueno, mis argumentos se van a basar en tres líneas de evidencia, una es que existen fragmentos de corteza oceánica en el prisma de acreción, otro es que el prisma de acreción tuvo, como dijo Gromet, un alto gradiente geotérmico con deformación convergente sin crónico y con magmatismo máfico, que coexiste magmatismo máfico alcalino y subalcalino. Esas son las tres líneas de evidencia que yo voy a usar para demostrar que se subvulta una dorsal. Vamos a la primera evidencia. Ahora, antes de entrar a cuál es la evidencia, tenemos que recordar un poquito cómo está constituida la corteza oceánica. La corteza oceánica tiene unos siete kilómetros y acá está el mojo y abajo de los siete kilómetros tiene el residuo. La corteza oceánica se forma por fusión del manto, un manto deprimido. Forma, esto es la parte del fundido y esta es la parte del residuo. Entonces, esta se llama capa uno, los sedimentos, capa dos, los mor, capa tres, los cúmulos y los gabros en capa dos y capa cuatro. Nosotros tenemos evidencias concretas de que existe capa cuatro y capa uno y vamos a buscar la capa tres porque no puede no estar. Bueno, ¿dónde está la capa uno? La capa uno está en las serpentinitas. Las serpentinitas son cuerpos que están emplazados tectónicamente, son grandes cuerpos y están en todas las sierras sobre todo de Córdoba y en el sur de las sierras grandes. Este es un ejemplo de la zona de Altagracia. Se sabe perfectamente que las serpentinitas son derivadas de protolitos harburgíticos. ¿Qué es una harburgita? Es el residuo de la función del manto cuando se forma la corteza oceánica. Bueno, ya vamos a ver cuándo se serpentiniza. Antes de ver cuándo se serpentiniza vamos a ver dónde está la capa dos. La capa dos son anfibolitas. Las anfibolitas como en este caso el pasto del invierno te permite muy bien trazar el contacto. Acá va el contacto por el arroyo y acá está el techo o la base. No sabemos ahora si el techo o la base de la anfibolita pero lo que este techo o la base coincide con la foliación más penetrativa que tiene un nombre como dos en las sierras de Córdoba. Y si vemos esta la estructura interna de las anfibolitas comparten toda la evolución registrada y preservada en las bismatitas lo que implica que las anfibolitas estaban ahí desde siempre. Bueno, pero hay un aspecto muy importante en las anfibolitas. El aspecto muy importante es su química. La química es que son rocas subalcalinas tolétricas y que tienen un patrón de elementos trazas que es típico de un moro como lo demostró Rapela en 1998 quien además hizo isótopos y demostró que los isótopos de neodimio los destroncios son un problema los isótopos de neodimio indican que esas que esas que esas anfibolitas ahora que esos basaltos vienen de un manto primitivo. no hay ninguna duda no hay ninguna duda que esto eran la corteza dos la capa dos de una corteza oceánica y este es un homenaje a Carlos Rapela que en la década de los noventa nos impulsó a correlacionar la geología de Córdoba con todo un cinturón que se extiende hasta Bolivia. Muy bien ahora vamos a ver por qué y cómo están emplazadas cómo están emplazados fragmentos de corteza oceánica en el prisma de acreción. Bueno abajo del mojo que es donde están las jarbujitas que son residuales se serpentinizan en dos lugares las jarbujitas se serpentinizan o cerca de la dorsal o cuando la placa se tuerce en la fosa para entrar a la zona de subducción. La serpentinita está inmediatamente abajo del mojo y es ¿qué ocurre con la serpentinita? Que tiene una bollancia muy positiva y que es muy incompatible entonces cuando una subducción es caliente en la serpentinita se nuclea un nivel de desacople ese nivel de desacople que es como un decolemen ahí aprovechan otras rampas para cortar toda la corteza oceánica y cuando la subducción es caliente si se subducta o algo como una dorsal centrooceánica se pilla y entonces en ese contexto la corteza oceánica entra al prisma de acreción y pasa a ser parte de la historia del prisma de acreción este les recomiendo el trabajo cambiamos de línea de argumento bueno ahora vamos a pasar a la línea de argumentos del metamorfismo y la deformación fíjense esta es esto es un es un leucosoma es un leucosoma que cuando se formó estaba recto es un leucosoma en una amigmatita cuya fase peritéctica principal es granate la amigmatita se plegó y fue transpuesta por otro leucosoma que tiene cordialita esto indica que hubo anatexis y deformación convergente continua y que esta que hubo descompresión isotérmica que asistió o que coexistió con la deformación convergente les recomiendo el trabajo de Alina Gerezky y Roberto Martino el trabajo de Alina Tibaldi de hace un año en Journal of Structural Geology hay muchos trabajos sobre eso y este es un homenaje a la persona que por primera vez dijo la cordialita está asociada con fusión parcial se llama Carlos Gordillo y esta foto me la pasó Roberto Martino que aparece asomando y hay otras personas que contribuyeron mucho a la geología de Córdoba imperceptible Mónica Escayola y Edgardo Valdo esta era la roca no sé me parece después algún día Roberto Martino me dirá que más quería o que más le gustaba una de las que más le gustaba al doctor Gordillo esta es la quincinjita del río Santa Rosa ustedes pueden ver en azul la cordialita y en en rojo el granate esta roca no se puede fundir más si se puede fundir más se puede pero hay que pasar mil grados esta es una roca de ultra alta temperatura es muy difícil muy difícil explicar en un esquema de orógeno colisional los macizos migmáticos de la Sierra de Córdoba por dos razones una razón yo les preguntaría a ustedes cómo se imaginan que se alcanza un gradiente barrobiano cuando hay una colisión esto no fue una colisión pero no importa un gradiente barrobiano se alcanza porque se apilan escamas se apilan escamas tectónicas y al apilarse escamas tectónicas se da por erosión y alzamiento un proceso que se llama relajamiento térmico y se forma una típica senda horaria que alcanza primero el pico el pico ovárico y después el pico térmico pero eso este tipo de gradiente nunca se alcanzan en un orógeno colisional nunca se alcanzan entonces cómo 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 se explica cómo se explica que hayamos tenido macizos migmáticos en las sierras de Córdoba de una manera que es evidente que ya la vamos a ver y de una manera que no es tan evidente si se subductó una dorsal la dorsal pasó por abajo del prisma y fue calentando todo el prisma esa es la que no es tan evidente y si se abre una ventana astenoférica con más razón la evidente es esta hay magmatismo máfico sin anatéctico en este caso estamos viendo un bloque de gabro en este caso estamos viendo un bloque de gabro que entró temprano en la historia esta es una diatexita esta es una diatexita y está rodeando completamente al gabro en este caso vemos un lente de gabro un dique de gabro que entró en la diatexita la diatexita tenía fundido el gabro que tiene un sólido de más alta temperatura se congeló la diatexita como se movía la diatexita lo fracturó entraron fundidos de la diatexita y si se hubiera separado hubiera quedado un bloque pero también hay gabros o diques de gabros que cortan completamente la diatexita lo que indica que hay magmatismo máfico todo el tiempo y esto es una fuente de calor pero lo más importante del magmatismo máfico es en el magmatismo máfico coexisten rocas alcalinas y subalcalinas las rocas esto indica que hay fuentes de magmatismo máfico coexistiendo al mismo tiempo y esto es muy difícil de explicar en otro esquema que no sea en la subducción de una dorsal por ejemplo hay rocas alcalinas con patrones de elementos trazas tipo O y B que son la mayoría y otras subalcalinas con patrones de tipo todos estos elementos que he tratado de sintetizar no hay otra forma de explicarlo que no sea subductando una dorsal pero si faltaba algo vino de la de la sierra de San Luis fíjense hablamos todas de evidencias acá por lo menos de la sierra de Comechingones también tendríamos que buscar evidencias en el norte de Córdoba y ahora nos vamos a pasar acá la sierra de San Luis las rocas que están metamorfizadas con pico térmico en esquitos verdes se han se han agrupado en lo que se llama la formación San Luis en la formación San Luis un investigador que se llama Juan Perón pero no es ni es político ni es estadista es Juan Perón un investigador de San Luis hizo un trabajo laborioso excelente haciendo transectas en la formación San Luis y la estudió como con un punto de vista sedimentario y pudo reconstruir el paleoambiente sedimentario que encontró Juan lo que encontró Juan es que la mayoría de los depósitos de la formación San Luis se depositaron en lóbulos arenosos sobre una planicia de guisal con algunos depósitos canalizados y desbordes de albardón y también hay depósitos de cañones submarinos esto es muy importante acá les voy a mostrar un ejemplo de unos fangos turbiditos de unos flujos turbidíticos desacelerantes que se depositaron en lóbulos de llanura abisal y albardón ya vamos a ver cuál es la importancia como una anécdota en la paja occidental de la formación San Luis existen depósitos glacimarinos pero el ambiente es esencialmente el mismo lo que entre los depósitos glacimarinos y lo que vamos a ver después Juan hace argumenta que no se depositaron al mismo tiempo cosa que antes sí se pensaba pero lo más importante es esto esto es llanura abisal llanura abisal implica sí o sí que de acá para acá es corteza oceánica acá está el talud acá no hay corteza continental y eso es fundamental para cualquier argumento que pretenda hacer una reconstrucción de la geología del paleozoico de estas latitudes bueno acá es un ejemplo de un de un bloque caído de un iceberg en los depósitos de decantación de la formación San Luis Juan tomó otra 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 línea y fue la de estudiar los circones deatrísticos investigando procedencia y máxima edad de depositación vamos a ver la faja oriental la faja oriental de la formación San Luis en total dio 162 puntos hizo 162 puntos en un par de muestras que es lo importante el patrón este de circones deatrísticos es unimodal y el pico está en 340 millones de años 300 que indica ese pico ese pico indica que el magmatismo pampeano que está expuesto en la sierra de Córdoba estaba activo estaba liberando circones y los circones estaban yendo para la cuenca casi oceánica que estaba al margen del orógeno y lo que indica es que estos circones se dicen de primer ciclo bueno y que la depositación empezó después de los 515 millones de años en la faja occidental hay 3 muestras de circones deatrísticos y un total de 232 puntos y el patrón es polimodal con un pico muy importante porque este pico de 635 millones de años indica aporte del orógeno brasiliano estos son circones de segundo ciclo y esto indica proveniencia de gonguanas Juan cuando Juan con sus coautores cuando hacen todo cuando hacen todo el análisis de lo que está de la geología del ambiente paleosedimentario de los circones dicen esto no es no entra no entra por ningún lado en un esquema de colisión de continente continente vamos a tomar la hipótesis de Schwarz Grome y Miró y vamos a mostrar que esta hipótesis explica mejor lo que estamos observando en la formación de San Luis si eso fue así si eso fue así si eso fue así cosa que mi charla piensa que esta es la hipótesis válida pero para esto no es universal la idea esta pero si eso fue así la línea de argumentos sigue por acá o acá se abrió una venta se abrió no la ventana estenoférica se abrió y se pudo haber soldado la corteza oceánica esta con la corteza que esta no era oceánica sino que era la corteza que estaba abajo del arco pampea del orógeno pampea no se puede haber soldado entonces debió en algún momento saltar el inicio de una nueva subducción hacia el laupor se llama hacia el oeste acá o siguió la subducción y en algún momento se restableció porque necesitamos 20 millones de años para que pase esto entre el magmatismo y la orogénesis y el pico metamórfico pampeano o sea eso termina más o menos a los 515 millones de años y hay un gap un silencio a esta latitud y eso está bien probado magmático y metamórfico hasta los 490 millones de años y la diapositiva que mostré antes explica en qué contexto se pudo haber dado ese silencio magmático y ese silencio sí magmático sobre todo bueno entonces ahora vamos al ciclo famatiniano el ciclo famatiniano es la subducción de la placa después que la placa oceánica que se consume y trae y trae adjunto una una placa una microplaca continental el en esta acá estamos viendo el mapa de Argentina del noroeste de Argentina esto es el centro de Argentina y esto es lo que dejamos lo que está en azul verdoso es lo que dejamos que es el orógeno pampeano y esto que está en violeta es el ciclo famatiniano el ciclo famatiniano fue definido por la señora en 1976 y las localidades tipo están acá ellos lo definieron como un ciclo téctono sedimentario pero ahora el ciclo con un trabajo de Víctor Ramos sobre todo el ciclo famatiniano se ha extendido desde Venezuela hasta posiblemente la Antártida no sé algún día nos vamos a encontrar con el famatiniano en Europa bueno pero la localidad tipo está acá las localidades tipo está acá y en donde están estas localidades yo les voy a mostrar donde empezó nuestra donde empezó nuestro razonamiento a buscar esta construcción que estoy presentando hoy bueno esta es la corteza superior del 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 arco magmático famatiniano acá es en el valle de Chachuy esto se llama Batolito de Narváez esto se llama Formación Suri y la foto está tomada desde un domo riolítico que se llama Formación La Planchada esto es la Formación Suri la Formación Suri son fangolitas laminadas con limolitas ahí están todos silicificados existen cherts y ha sido interpretada como un depósito de aprom volcániclásticos un depósito de aprom volcániclásticos desarrollado entre plataforma externa y plataforma interna con incluso algunos niveles de de shortface o sea hay cambios faciales pero lo que sí se sabe muy bien es que su ambiente sedimentario está influido por el desarrollo de edificios volcánicos que claramente eran edificios volcánicos basálticos algunos de ellos y esto es un basalto toleítico que los trabajos de clara cisterna mangano y boato y han probado que son basaltos toleíticos muchos de ellos eructados en niveles subambuos el otro elemento de 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 la parte superior del arco magnático famatiniano es la formación de las planchas donde está la conexión plutónico volcánica este es un plutón monso-uranítico e inmediatamente en contacto aparece su equivalente volcánico que son riolitas si nos vamos al centro del sistema de famatina en la localidad tipo tenemos esto que se llama cerro negro obero el cerro negro obero muestra el batolito famatiniano este es el batolito famatiniano en su localidad tipo y acá muestra el techo el techo es un techo plano y en el techo está la caja la caja eran secuencias turbiditas del cámbrico medio a superior que se llaman en general formación negro peinado el techo está inclinado por la tectónica andina pero los techos están muy bien estudiados en un batolito cretácico que es el de la costa del Perú bueno empezamos de acá empezamos en el norte famatina acá el cerro negro obero este es el techo y su batolito y vamos a ir acá a valle fértil y la huerte y nos hacemos un viaje de 400 kilómetros hacia el sur esta es la sierra de valle fértil y la huerta en la sierra de valle fértil y la huerta tenemos esto los cúmulos los cúmulos del arco famatiniano por ejemplo acá en este cúmulo se ven gabros ricos en anfíbolo interestratificados con gabros ricos en olivín subyaciendo a los cúmulos se encuentra la corteza media que está dominada por tonalitas de orita con muchas inclusiones de diques máficos y bloques máficos un batolito de profundo de corteza media es muy heterogéneo y en la parte superior de la corteza media tenemos un batolito grano diorítico un batolito grano diorítico que es dominado por monso granitos acá se ven los enclaves pero tiene componentes dominados por grano dioritas como esta por grano dioritas y tiene componentes graníticos y tonalíticos toda esta toda esta expresión magmática del arco famatiniano se expande por unos 20 millones de años con algunas con algunas edades aisladas de 490 y hasta los 464 465 pero la mayor intensidad del magmatismo se da en 6 7 u 8 millones de años entre los entre los 468 y los 475 476 si hacemos una pintura de cómo era el arco famatiniano para su clima en el momento en que alcanza su apogeo y cuando está a punto de ser cerrado en un esquema colisional nos encontramos con esto volcanes que apenas aparecen por encima del nivel del agua con una cuenca de antearco y una cuenca de retroarco que nunca alcanzó la formación de fondo oceánico y atrás quedó el orógeno pampeano que no estamos seguros si estaba expuesto estaba sobre o debajo del nivel del agua bueno esto es muy interesante porque en la línea de doble línea que muestro acá en la línea de doble línea podemos hacer este ejercicio las paleoprofundidades las paleoprofundidades que nosotros observamos hoy sobre la superficie de la tierra van entre las dos líneas la línea de arriba o sea entre las dos líneas van las paleoprofundidades en el norte del sistema de famatina solamente faltan los edificios volcánicos y se ve apenas el batolito en el centro de famatina se ve el batolito con su caja y hay algo del sistema volcano sedimentario pero está como escamas tectónicas y en el sur tenemos la parte superior de la corteza inferior y la corteza media bien acá hay dos elementos importantes uno es la inflexión y otro es que acá tenemos 15 kilómetros de paleoprofundidades expuestas y acá tenemos 5 o 6 bien este fue el punto de partida que nos llevó a pensar y cómo explicamos esto y la primera punta del ovillo vino de un trabajo de Luis Benedetto Luis Benedetto haciendo básicamente Luis Benedetto hizo básicamente un trabajo biogeográfico y paleogeográfico pero Luis Benedetto muestra una cosa que fue fundamental para las líneas de razonamiento que después seguimos y es que la microplaca de Cuyania o Precordillera tiene un límite norte que es una transformante sinestral y además que hubo una colisión diacrónica y que la primera evidencia de interacción entre placas está registrada como subsidencia flexural donde se depositaron unas pelitas negras que llevan el nombre de formación huelcamayo insisto en un punto Benedetto hace básicamente un trabajo biogeográfico y lo único que podríamos agregarle al trabajo de Benedetto es que el arco seguía al sur y que acá había registro sedimentario de esto bien entonces vamos a ver un poquito en un cuadro estratigráfico realizado por Ricardo Bastini y sus estudiantes en un cuadro cronoestratigráfico cómo se ve esto y es lo poquito que vamos a ver de cómo se quedó el registro de la colisión entre Cuyania y el arco famatiniano en la placa inferior y fuera de lo que es la zona interna del orógeno en lo que sigue de la charla me voy a concentrar en la zona interna del orógeno bueno después de la depositación de calizas en un ambiente tranquilo y por varios millones de años en un ambiente marinosomero hay subsidencia flexural por carga tectónica la cuenca entra en subsidencia y se depositan las pelitas negras acá está la transición donde se puede ver algunos niveles de calizas que se van afinando estas calizas son externas son traídas detríticamente y redepositadas y se empiezan a depositar niveles de pelitas negras en el medio hacia el techo esta fue estudiado muy bien por la tesis doctoral de Ricardo Bastini hay turbiditas en la formación huelcamayo y hay bentonitas las turbiditas permitieron interpretar que es casi como un fish y las bentonitas primero permitieron determinar la edad que es 470 millones es ordovísico inferior que sigue después en la historia en la historia sigue la cuña clásica porque el orógeno se le vino encima a la placa a la placa inferior cuando el orógeno se viene encima y se levanta lo que uno tiene que pasa de un fish a una molasa y la molasa por la molasa por la molasa en la precordillera o a lo mejor insisto en un punto yo solamente voy a poner algunas cosas para demostrar la colisión no soy ni cerca de ser un conocedor de la precordillera la molasa en la precordillera es el conglomerado de las vacas y después el grupo trapiche pero me gustó esto estos son los listolitos de la caliza de la formación San Juan que están en una matriz que la matriz tiene bloques y los bloques son de rocas plutónicas y metamórficas lo que indica que posiblemente el orógeno el arco famatiniano ya había sido levantado y estaba mandando detritos a la placa inferior y además tiene redepósitos de erosión y redepósitos de la formación o al camayo que son las pelitas negras así lo interpretan en un trabajo al que les recomiendo no voy a entrar más en este tema es un trabajo publicado por Toma y Astini en 2007 en Structural Geology ellos interpretan que hay fajas plegadas y corridas de piel fina que se despegan en la caliza de la formación San Juan tienen rampas frontales y cortan a la secuencia entre San Juan y igual camayo tienen un frente donde se erosionen caen los bloques lo recomiendo al trabajo de Astini porque nos vamos a pasar a la zona interna del orógeno los últimos 20 minutos de la charla son para la zona interna del orógeno este es un esquema de lo que les mostraba esta es la placa inferior y lo que pasaba acá ahora nos vamos a concentrar en esta zona el orógeno famatiniano debido a la colisión esta era una placa bollante y se estaba inventando bollante porque su corteza era continental y mesoproterozoica y trababa la subducción y acá en unos niveles de despegues enraizados en la corteza media inferior hay fajas de cizalla que duplican a veces y no levantan al arco convergencia al oeste en algunos casos vamos a concentrarnos donde está la sutura donde está la sutura la sutura está en el valle del vermejo o desaguadero nos vamos a concentrar acá en la sierra de valle fértil y la huerta en la loma de las chacras y en pie de palo miren bueno esto que ven ahí lo vamos a tomar una fotografía desde acá nos subimos a esta duna y miramos para allá y se ve esto esta es la huerta esta es la loma de las chacras y este es pie de palo y los argumentos de los próximos minutos son en estos tres lugares en la sierra de valle fértil y la huerta todo el oeste todo el oeste de la sierra por unos 10 kilómetros una faja de cizalla pero ustedes no se imaginan una zona de cizalla continua sino que hay muchas cizallas adentro de lo que denominamos una zona de cizalla lo importante es que acá en esta zona de cizalla está muy bien estudiado es muy fácil de estudiar ya se puede mostrar cómo esta es la tesis doctoral de B. Cristofolini está muy bien estudiado el transporte podemos estudiar muy bien el transporte tectónico y indica que el bloqueo oeste se levantaba sobre el bloqueo oeste convergencia solo oeste o subvertical ahora miren este es un ejemplo de que en un afloramiento se puede ver toda la evolución esta es la fábrica post magmática de alta temperatura del tiempo del tiempo del arco esa fábrica está perfectamente transpuesta por una faja de cizalla ahí se puede ver porque las fajas de cizalla tienen anchos de metro esta faja de cizalla esta es una diorita tonalita diorita con anfibol en este caso ese mismo protolito se transformó en esto en esto que es una fábrica tectónica con una foliación milonítica dominantemente equilibrada en fases de anfibolita y cuando la deformación fue progresiva la faja de cizalla termina angostándose la deformación se particiona en fajas de cizalla más angostas que se nuclean en los bordes a veces en la faja de cizalla previa y tenés ultramilónita con todo eso hicimos esta historia con muchos datos con muchos datos muchos datos aportados por un grupo liderado por Brígida Castro de Machuca y con colaboradores la mayoría de los datos de ellos y con un dato que aportamos el trabajo de Eber construimos la senda temperatura tiempo la senda se inicia en los 466 millones de años y hasta acá cuando cierra el sistema argon argon en anfíbola a los 500 grados tuvimos un descenso un enfriamiento de unos 10 grados centígrados por millón de años se desacelera el enfriamiento y cuando cierra el sistema argon argon en biotita en el límite silúrico debónico tenemos un enfriamiento de 6 grados centígrados por millón de años pero toda esta historia es muy fácil porque lo importante es que explica que en unos 70 millones de años con una tasa con un gradiente geotérmico normal en unos 70 millones de años esto explica un levantamiento de más de 15 kilómetros y entre 15 y 20 kilómetros ahora nos vamos a mover al lado pero al lado cuando digo al lado es al lado al lado es que son vecinos colindantes por supuesto que esto es una falla reactiva de Andina pero esto que fueran adyacentes estos dos bloques es del carbonífero porque hay depósitos que son carboníferos que tapan todo al lado está la loma de las chacras la loma de las chacras fue la tesis doctoral mapeada por la tesis doctoral de Graciela Bujovic Graciela Bujovic determinó las unidades litroestratigráficas y dos son importantes una se llama formación río de las chacras que es lo importante de la formación río de las chacras lo que es importante antes que yo lo diga te pega a la vista algo entra pero bueno lo que es importante es que es una anfibolita con granate una anfibolita con granate indica alta presión estos blastos de huedros de granate en una anfibolita indican alta presión pero tienen otro elemento estas anfibolitas el otro elemento es que su química es la de un basalto subalcalino toleítico eso había sido estudiado por Graciela en su tesis doctoral y fue completado por una batería impresionante de análisis realizada por César Casquet y sus colaboradores en el año 2012 Casquet además determina la edad y por supuesto no, por supuesto no la edad ordobísico inferior y además determina los isótopos y la edad que provienen de un manto primitivo y ellos hacen una correcta hipótesis esto estaba en el antearco es malmatismo de antearco famatiniano que fue prontamente subductado por debajo del arco porque son son rocas volcánicas o subvolcánicas están como mantos bueno el otro componente se llama el neis de Villarcan el neis de Villarcan acá tiene un porfiro roca un porfiro bloque de la formación río de las chakras esta fotografía está mirando al sudeste y la vergencia y la vergencia hacia el sudoeste acá el neis de esta fotografía está mostrando convergencia tectónica y vergencia hacia el convergencia convergencia hacia el noroeste pero lo importante es lo siguiente hoy 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 las dos las dos los dos bloques los dos bloques de basamento paleo ordobísico en realidad la huerta y las chakras están uno al lado de otro como les mostré en la fotografía pero en el ordobísico inferior la loma de las chakras estaba 6 kilovar a más presión que la huerta esto es una reconstrucción que hace Sean Mulcahy lo hemos llevado a PT a un diagrama TEPT temperatura tiempo bien entonces esto en algún momento del ordobísico y en gran parte del silúrico estaba por lo menos estaba por lo menos a 18 kilómetros más profundo 18 o 20 kilómetros más profundo que lo que está ahora al lado mientras que la zona mientras que las fajas de sisaya de las chakras y valle fértil se enfriaba y ascendía la senda de la loma de las chakras indica que esto se enfriaba pero se mantenía allá abajo o se mantenía a alta presión casi isobárico en algún momento pega un rebote tectónico el rebote tectónico este es típico es lo que uno espera o no se da si no hay rebote tectónico o extrusión tectónica no se exuman rocas de alta presión para que esta senda sea real esto tiene que haberse exhumado a algunos pocos kilómetros por millón de años se ha exhumado a una velocidad que sea una extrusión tectónica de dos o tres kilómetros o cuatro kilómetros por millón de años de tal manera que para el carbonífero estaban adyacentes la historia sigue en el bloque que está al oeste que se llama Sierra de Pie de Palo la Sierra de Pie de Palo tiene muchísimos trabajos de muchísimos grupos y seguro que voy a ser absolutamente injusto quiero nombrarlos a todos pero en la Sierra de Pie de Palo de todos esos autores esta es la síntesis de Mulgaji tiene cuatro complejos litroestratigráficos este se llama el complejo de Higuerita el complejo central el complejo Pie de Palo y el grupo Causete los límites entre los complejos son fajas de sisaya acá está la faja de sisaya de Higuerita acá está la faja de sisaya del durazno y acá está el corrimiento de las pierquitas una cuestión importante es que el pico ovárico de este complejo está a mayor presión que el pico ovárico de estos dos y estos dos está a mayor presión que este lo que indica que para que se dé eso es como lo ha interpretado Mulgaji también Banstal bueno muchos autores hay una esto es un apilamiento de escamas tectónicas con la deformación localizada en fajas de sisaya pero esto es típicamente formado en en la zona interna de un orógeno que donde estas escamas tectónicas estaban exhumando rocas de alta presión y se estaban escapando porque la proyección es hacia el oeste se estaban escapando hacia el antepaís y se estaban escapando tanto hacia el antepaís que lo alcanzaron esta es una foto del complejo pie de palo sobre el grupo Causete esta como lo demostró Banstal y colaboradores en 2011 esta era la cobertura y este era su basamento Víctor Ramos ya había hablado en 1996 que había clipes y ventanas tectónicas y esto es una nape por definición entonces hemos visto un poco la historia acá como se en la zona de la sutura como se levanta la corteza profunda del arco famatiniano como se exhumó un poquito del antearco famatiniano vuelve porque se profundiza alta presión y vuelve y como se levanta pie de palo después de haber pasado un tiempo en alta presión ahora nos vamos a pasar a la zona interna del orógeno en la zona interna del orógeno me voy a concentrar un poquito acá para ya ir terminando los argumentos me voy a concentrar en la Sierra de San Luis que fue muy bien estudiada durante años tomando antecedentes por Ariel Ortiz Suárez y sus estudiantes y sus becas la Sierra de San Luis tiene un mapeo al detalle como pocas sierras pamperadas gracias a la gente de la Universidad de San Luis se puede dividir en dos dominios este es la faja de Cisaya del río Guzmán este se llama complejo con Lara y acá hay cuatro complejos estos cuatro complejos Pringles Micaa Esquisto Formación San Luis y Novolín lo importante es que desde la faja de Cisaya del río Guzmán hacia acá hay una estructura que es completamente diferente a la estructura que tenemos de este lado a la estructuración ¿qué tenemos acá? acá lo que tenemos es una estructura divergente las rocas de granulitas las rocas de fascia de granulitas están montadas sobre la fascia de anfibolitas y la de anfibolitas sobre la de esquitos verdes tenemos una doble inversión del gradiente metamórfico pero la inversión estectónica en gran parte fue mejorado esto por la tesis doctoral de 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 Augusto Morosini luego la gente de San Luis con Christiansen hicieron complementaron esto en una versión 3D utilizando geofísica y llegaron a este esquema de evolución una cuenca de retroarco formada atrás del arco famatiniano es cerrada por la indentación durante la colisión del terreno cuyania con el arco famatiniano se forma una estructura doble vergente o en flor positiva como dice Augusto con una leve componente sinestral mientras que lo que estaba acá que es el complejo con la área y por alguna razón que vamos a ir viendo cuál es no en esta charla sino en el futuro se estructura se acorta mucho menos mientras que acá hay el 50% de acortamiento acá es menos será tema de futuro trabajo ahora nos vamos a 300 kilómetros de la sutura ahora nos vamos a 300 kilómetros de la sutura nos vamos más acá todavía nos vamos al sur de la sierra de Comechingón en el sur de la sierra de Comechingón esto se llama complejo Monteguazú el complejo Monteguazú son migmatitas cámbricas con ortoneses famatinianos con ortoneses ordovísicos que están montados sobre el complejo achira por una faja de sisaya inversa este complejo achira fue datado muy bien datado al final del anatexis el granito que se da todo es un granito tardío en la historia evolutiva y es devónico lo que indica que en el devónico todavía teníamos convergencia tectónica en una zona que estamos estamos dudando si era la zona interna o ya era un foreland para la colisión bueno lo que sigue es el colapso del orógeno el colapso del orógeno el orógeno cuando un orógeno está sometido a compresión por muchos millones de años y se hace una montaña cuando el sigma 1 está horizontal por algún arreglo de las placas el sigma 1 se pasa de horizontal a vertical el orógeno colapsa no vamos a entrar a esa historia no vamos a entrar a esa historia lo único que si al colapsar el orógeno se estira el manto astenoférico hay posibilidad de que tengamos magmatismo posorogénico y es una historia en la que no vamos a entrar bueno y para ir terminando para ir terminando ¿qué pasó después? lo que ocurrió después es que en donde se alcanzaron las topografías más altas de la geología expuesta que es en la Sierra de San Luis no hubo depósitos sedimentarios hasta el límite carboniferopérdico este es uno de los primeros depósitos es el primer el primer depósito sedimentario que que se da después de toda la evolución que les conté esto se llama formación bajo de Belis la forma el conglomerado basal de la formación bajo de Belis tiene es monomíctico y los clastos de estos angulosos son de este esquisto que es un esquisto del complejo con Lara este conglomerado se depositó con una derivación claramente local pero lo más importante es lo siguiente en esa línea hay 150 millones de años de construcción orogénica de topografía positiva y erosión bueno si miramos una imagen de elevación estas son las sierras pampeanas empezamos por Córdoba Sierra Norte de Córdoba Córdoba hicimos un poco de San Luis nos fuimos a Valle Fértil Pie de Palo Famatina Velasco no vimos nada pero también Ambato Ancasti muy bien tampoco vimos mucho pero estas son las sierras pampeanas si uno pone la geología de las sierras pampeanas sobre esto se encuentra lo que saben los geólogos desde desde el siglo XIX las sierras pampeanas son bloques de basamento paleosódico exhumados por la tectónica andina con valles intermontanos de depósitos cenozoicos y algunas cuencas mesozoicas lo importante de esto es entender lo siguiente las sierras pampeanas son las sierras pampeanas son la zona interna de un orógeno colisional paleozoico que está siendo exhumada por la tectónica del ciclo andino y en la génesis profunda de las sierras pampeanas está el cierre de un ciclo de Wilson que es la manera más simple de explicar esta evolución yo quiero agradecer muchísimo a 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 nombrar porque me voy a olvidar a algunos muchísimos estudiantes muchísimos becarios son 20 años un poco más este y les quiero un mensaje final es que nuestras investigaciones no se desarrollan sin un estado presente si el estado no decide invertir en ciencia nuestras investigaciones no no se pueden llevar a cabo a principio de los años 2000 cuando yo obtuve el proyecto más importante hubo un presidente que tomó la decisión que Argentina se desarrollaba a través de la ciencia y la tecnología muchas gracias muy bien muchísimas gracias Juan en nombre de la comisión directiva también te agradecemos por haber accedido a darnos esta charla realmente tan completa tan interesante sobre las sierras juampianas y su génesis bueno ahora vamos a ver acá tenemos una pregunta de Florencia Marquetti dice si todas las anfibolitas de la sierra son basaltos las que no tienen piroxeno también para anfibolitas no hay sí sí hay para anfibolitas sí 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 hay para anfibolitas este y muchas lo que pasa es que en el foco de la charla yo me enfoqué en las orto anfibolitas las para anfibolitas además están siempre muy vinculadas a mármoles pero así hay y puede que haya tantas para anfibolitas como orto anfibolitas ¿y todas las anfibolitas son basaltos? no no las paras son margas ah bien bueno de Pellegrini Javier muchas gracias doctor Juan Otamendi muy enriquecedora su experiencia solicitaciones de Juan Candiani gracias Juan muy buena charla abrazo de Augusto Rapalini que se me van que se me van excelente charla Juan muchas gracias una pregunta ¿por qué el arco famatiñano fue tan breve? ¿eso implica que el diapetus necesariamente debió ser relativamente estrecho? sí correcto Augusto sí es más Augusto podemos hacer el ejercicio y sacar con una tasa de una tasa de margen destructivo normal cuánto tan lejos mil kilómetros mil quinientos no sé pero sí sí tiene razón a gusto bueno muy bien Marogé excelente presentación Valery Saavedra muchas gracias muy buena presentación Karina Seitz felicitaciones a la Asociación Geológica Argentina y felicitaciones a Juan excelente charla y excelente investigador y docente bueno no sé si hay algún otro comentario en YouTube Clemencia ya te los puse ahí todos esos que acabo de poner son los que están en YouTube bueno porque acá por el lado de Zoom aparentemente no hay más no no tenemos más comentarios ni preguntas así que bueno entonces damos por concluida nuestra nuestra charla de hoy agradecemos a todos los participantes a Freddy a Clemencia de Colombia y una vez más a Juan Otamendi por habernos realmente derechado con esta charla acá dice acá hay un comentario gracias Juan por la charla una pregunta ¿cuál es tu idea de todo lo que expusiste para el norte de esa línea que indicaste al principio lo que sería el NOA aproximadamente lo que no sé de quién de quién es la pregunta mi idea es muy concreta que los investigadores que trabajan en el NOA miren la charla y o escuchen lo que ocurre acá y construyan la evolución pero está claro que la evolución es un poquito distinta y es un poquito distinta porque el final del terreno cuyaña termina ahí entonces la subducción de la dorsal no necesariamente se extendió hacia el norte puede ser que sí puede ser que no pero creo que la respuesta la tienen que dar los investigadores que trabajan en el NOA bien de José González Alfaro gracias por la charla ¿no se realizaron Fission Tacks para ver el paso de la ventana estenoférica? no no sé no solamente que no lo realizamos sino que no sabría cómo usarlos que nos mandes un correo a ver cómo se puede usar bueno Ángel Antonio Barbosa Espigna ¿el arco famatiniano sería un arco intraoceánico acresionado al continente o un arco continental desarrollado cerca al margen continental? bueno ahora le voy a mostrar ¿cómo es el nombre? Ángel Antonio Ángel Ángel bueno ¿se ve la pantalla? sí se ve bueno no le voy a dar una respuesta definitiva porque la respuesta está en la está en nuestra reconstrucción paleogeográfica pero históricamente cuando se empezaron cuando se desarrolló la tectónica de placa los arcos se llamaron tipo mariana tipo chile arcos de isla intraoceánica y arcos de continentales y cuando avanzó el conocimiento empezaron a tomar conciencia que había muchos más arcos que no eran ni tipo mariana ni tipo chile sino que eran arcos que estaban formados debajo del o sea morfológicamente eran como arcos de isla pero estaban muy vinculados muy vinculados a la dinámica de un de un continente a la dinámica que quiere decir a la geoquímica de un continente porque todos los sedimentos que llegan al arco y las cuencas de retroarco y las cuencas de antrarco están dominadas por sedimentos que son continentales entonces no puedo darle una respuesta definitiva pero le puedo decir que no es ni tipo mariana ni tipo chile bien y Rodrigo Andrés Peña Augustos dice excelente charla muchas gracias por compartir los conocimientos en línea felicitaciones tipo living saludos desde San Juan gracias por el aporte de estas tierras después esto se repite y Augusto Rapalini dice una segunda pregunta si se puede la deformación del orógeno famatiñano por la colisión de cuchaña fue ortogonal o tuvo una componente de rumbo paralela al margen significativa bueno Augusto te voy a dar mi mi opinión no la de todos mi opinión es que la que la componente ortogonal fue la predominante pero sí pero sí tuvo una componente de rumbo o sea no fue 90 grados pero no fue menor de 45 entonces la componente ortogonal porque si uno mira la faja de Cisalla la mayoría de las fajas de Cisalla son de componente inversa con una en todas la componente de rumbo es subordinada bueno esa sería mi opinión no quiero decir que estemos todos de acuerdo con la gente que yo dialogo acá hay una pregunta de Dayana pregunta de San Luis los cerros Sololosta Tomolasta Intihuasi son domos volcánicos o nex son terciarios pero claro no me parece que no o sea no solamente que son terciarios sino que son pliocenos son de ayer no fuimos pero yo conozco el morro porque ahí es el trabajo final de licenciatura y el morro es un único porque es una caldera incluso y la caldera está construida en el basamento y adentro de la caldera hay domos hay nex hay riolitas y no sé si todos son igual que el morro claro bueno de Nemesio Heredia Carvallo hola Juan soy Nemesio ¿por qué no hay emergencias hacia el este en el margen de Gonguana? entiendo las emergencias hacia el oeste cerca de la sutura herencias de la subducción pero tendría que haber emergencias hacia el este y un forland en esa misma dirección bueno sí hay algunas emergencias Nemesio hay algunas emergencias pero son limitadas a la estructura de doble emergencia de la sierra de San Luis y la verdad que es muy buena pregunta muy buena pregunta porque la mayoría de las fajas de Cisaya tienen emergencia hacia el oeste y no nos hemos preguntado Nemesio muy bien el por qué pero es una buena pregunta que vamos a dejar para para investigar de todo modo la realidad es que la mayoría de las fajas de Cisaya tienen emergencia hacia el oeste Daniel Pérez excelente charla muchas gracias tengo una duda con el ángulo de subducción para este periodo real o ángulo o algo más cercano a la subducción andina saludos mira Daniel es intuitivo estamos hablando del ordovísico la placa esta placa que se subductaba esta placa que se subductaba hay que pensar cuándo se había porque el ángulo de subducción tiene de una placa tiene está controlado por la edad de la placa mientras más vieja la subducción tiende a tener mayor edad pero también está controlado por la dinámica de placa global por eso es muy difícil dar una respuesta contundente pero hay un par de evidencias primero esta corteza oceánica cuando se había formado cuando se abrió y apetus o sea cuando el margen conjugado de lo que es la aurencia se despegó según algunos del sur de Antártida o sea era una corteza oceánica vieja esta corteza oceánica que estaba en el margen pasivo de Cuyania era una corteza oceánica vieja con ese elemento vos pensás el ángulo era alto con ese elemento hay otro elemento que te hace pensar que el ángulo era alto antes de que entre en el esquema de colisión el arco famatiniano estaba en extensión o en un régimen tectónico neutro o sea no se puede decir exactamente cuál era el ángulo de la zona de subducción ordovísica pero intuitivamente te diría que era alto bueno y acá hay un comentario de Redmi el magmatismo famatiniano presenta granitos por fusión parcial y es así cuál sería el protolito los metasedimentos que eran la caja se ve en el campo o sea la caja antes 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 de que antes de que los plutones invadieran la corteza porque la construcción de un batolito lleva tiempo la construcción es desde arriba desde abajo hacia arriba y lleva tiempo y el batolito se construye en una caja cuál era la caja turbiditas cuando uno encuentra la caja como en Valle Fértil de corteza media la caja está fundida son mismatitas y sí se formaron granitos anatécticos por fusión de la caja y además les recomiendo a la persona que pregunto que lea un trabajo de Paul Gross o trabajos de gente que ha trabajado en Velasco en Velasco han mostrado muy bien cómo se formaron los granitos anatécticos y coexistiendo con granitos y o digamos con más componente de algo bueno y acá Nemesio vuelve a comentar dice supongo que no debe conservarse las cuencas de antepaís del orógeno pamplano porque si existiesen tendrían que ser de retroarco entre paréntesis muchas intercalaciones volcánicas eso sería una prueba más del orógeno de subducción pamplano puede leerlo otra vez Gaby sí porque tiene un paréntesis por eso supongo que no debe que no deben conservarse las cuencas de antepaís del orógeno pamplano porque si existiesen tendrían que ser de retroarco acá abre paréntesis y dice muchas intercalaciones volcánicas cierro y eso sería una prueba más del orógeno de subducción pamplano bueno yo le voy a mostrar los dos a Nemesio Nemesio te muestro los dos esquemas que están publicados este es uno a ver vamos a ir al original este es el original y la cuenca de antearco del pamplano o sea esta es la zona de subducción pamplana estos granitos tienen 560 550 530 bueno es del neoproterozoico cámbrico más bien cámbrico inferior las cuencas estaban acá estaban estaban y si deben haber tenido vulcanismo las que están del otro lado no se observan no están expuestas lo que ocurría del otro lado no está expuesto y si deben haber tenido vulcanismo y posiblemente algo de vulcanismo es algo que no hemos sabido encontrar nosotros por el metamorfismo de alto grado y posiblemente hay gente que si lo lo esté pensando pero las cuencas de antearco estaban acá pero el prisma de acreción fue fue sometido al calor y a la deformación del pasaje de una zona de subducción entonces lo que tenemos en el prisma de acreción es lo que nos deja ver la historia después de que pasa o sea la historia del pasaje de la dorsal y por los niveles expuestos que vemos que es más de 20 kilómetros no podemos saber lo que ha pasado en las cuencas de antearco en la parte superficial de todo modo no sé si respondo bien la pregunta pero bueno más o menos esa es la idea la historia es la que está preservada en la geología y en la que está preservada en la geología no podemos ver las cuencas de antearco porque están fueron erosionadas porque en Córdoba vemos 25 kilómetros de profundidad Ricardo Santos ¿cuál es la relación de las pilolavas de la formación alcaparrosa en el total? entre paréntesis al oeste de la precordillera con el arco famatiniano no tengo idea no sé porque esas pilolavas están en el terreno cuyaña esas pilolavas están acá vamos a ver este esquema nosotros estamos hablando del arco famatiniano acá y esas pilolavas están acá no sé qué relación pueden tener con el arco famatiniano no sé bien de José González Alfaro en el paper de Juez Larrey y colaboradores 2010 determinan un cambio brusco en las temperaturas del prisma de acreción entre paréntesis calentamiento y enfriamiento asociándolo con el paso del reach de la placa Fénix-Farellón en la costa del norte de Chile hace 50 millones de años mediante el uso de FissionTax ahí salen algunas ideas sobre cómo interpretar los datos en casos de estudios parecidos gracias a Juan por su presentación saludos esa fue por la pregunta de las FissionTax y cómo se usaban para medir el paso de la ventana cenoférica ¿cómo es el nombre Gabriela de esta persona? el nombre es José González Alfaro bueno mira José lo que pasa es lo siguiente es que el sistema de FissionTrack no sé en qué mineral lo está usando pero el sistema de FissionTrack es termocronología y no tengo ninguna duda que se puede aplicar a los Andes el problema es que nosotros estamos viendo un orógeno exhumado como decía antes de unos 20 kilómetros y la FissionTrack ¿qué nos van a dar? nos van a dar la tectónica andina me parece si son trazas de Fission en Apatita el cierre es no sé no me acuerdo en este momento pero de 200 grados 150 grados 100 grados no me acuerdo pero me van a dar tectónica andina la FissionTrack me parece pero nos podemos escribir José bueno y José Mezcua agrega también hay estudios de trazas de Fission en sierras pampeanas y precordilleras pero si no recuerdo mal todos los datos registran la historia más joven poscarbonífera creería que la temperatura de las trazas de Fission no da para estudiar estos procesos bueno es un poco si está bien José está bien lo que ocurre es lo siguiente que algunos bueno es un tema me voy a meter en un tema delicado porque hay mucha gente trabajando en termocronología de las sierras pampeanas este y recomiendo que que bueno hablar con la gente que hace termocronología pero que se ha encontrado en la termocronología lo que a mí me interesa pero no hace falta usar termocronología para lo que te voy a decir José las sierras pampeanas en el carbonífero estaban sobre la superficie de la tierra ya como lo mostramos en como lo mostramos bueno me faltó hacer énfasis en eso las sierras pampeanas las sierras pampeanas desde desde el carbonífero desde el carbonífero pérmico son la superficie de la tierra en la geografía de las sierras pampeanas ¿por qué? porque lo que vos estás viendo es un orógeno colapsado y el orógeno colapsado es la superficie de la tierra para siempre bueno se van a abrir cuencas por supuesto por supuesto cuencas intracontinentales y algunas profundas pero la fisión tra muchas las de alta temperatura te van a dar tiene que ser de muy baja temperatura la termocronología para darte andino como antes apatita fisión en traza de fisión en apatita bueno he confundido un poco pero José espero que me disculpes para que un día charlamos bueno entonces por ahora no hay más preguntas Juan hemos terminado voy a abrir tu cámara Clemencia y Gabriela para saludar no sé si quieren no está bien nosotros por mi me despido hasta mañana con la próxima charla a las 5 de la tarde la doctora Shambyashi nuevamente agradecemos a Juan por la charla y por todas las preguntas que nos ha podido responder a Freddy que mantiene las conexiones siempre también para que podamos estar todos conectados y a Clemencia por estar presente y ayudarnos en todo bueno muchas gracias a todos los que han participado escuchándonos y siguiendo atentamente la charla del día de hoy y reitero el cordial saludo para todos los miembros de la asociación geológica en este aniversario muchas gracias y hasta mañana hasta mañana Gabriela muchas gracias y Juan muchísimas gracias por tu conferencia muy interesante un recorrido realmente muy ilustrativo para todos felicitaciones felicitaciones a la asociación por estos 75 años y tuviste 260 personas conectadas en tu conferencia Juan que tengan entonces super que tengan buena tarde y hasta mañana que descanse hasta mañana gracias gracias a todos out